Espero hace un momento un montón de tiempo desde que me enteré que este lugar existía en el mundo Caca, ¿cómo es un flamingo? Ay, mira Isan, lo puedo ver ¡Holi! ¡Holi, bachofamilia! Soy Divi ¿Cómo están? Él es Jaime Y ahorita estamos en el lobby de hotel esperando nuestro bote Así es, este es el lobby de hotel Gordi Queres Son las 7 y 34 Bueno, cada 15 minutos viene una lanchita, un botecito A esta parte que pueden observar de aquí que está en el lobby del hotel Todo este es nuestro hotel, estamos operándose en el Renaissance Marina Hotel Bueno, el hotel tiene estas lanchas que vienen cada 15 minutos a esta zona de acá Recogen a los huéspedes del hotel y los llevan a esta isla privada que se llama Renaissance Island Donde está esta playa donde están todos los flamencos No saben, espero en este momento un montón de tiempo Después de que me enteré que este lugar existía en el mundo hace años de años de años de años de años Les pasa que aquí en Aruba no me hospede en este hotel Entonces no pude ir porque solamente la gente que se hospede en este hotel puede ir a la isla Así que estoy súper emocionada porque voy a tomarme muchas fotos Los compramecos hermosos, ustedes saben que yo amo a los flamencos porque son rosados y fabulosos Así que nada, acompáñanos en esta experiencia que va a ser muy divertido En teoría tienes que mostrar la idea para subirte la lancha Así que Jaime está subiendo ¡Hola Gordy! Jaime está subiendo a buscar mi lancha ¡Vamos Gordy! ¡Vamos Gordy! A buscar mi lancha, a buscar mi tarjeta, ¿de qué estoy hablando? Literal acabo de abrir mi cartera y aquí está mi tarjeta, me va a matar Ahora le tengo que decir Me va a matar Gordy La encontré Gordy ¿Ah? La encontré, está en mi cartera, la acabo de encontrar Lo siento Pero al menos la tengo No, pero es que perdónenme, de verdad pensé que no la tenía Lo siento, te amo Gracias por ir, ese es amor, ese es amor Es amor, es amor Lo preparado que ha venido mi Gordy con su regaño de flamencos A ver, una modeladita Esta fue una modelada rápida, pero me gustó Linda, yo se la regalé Y ahora sí, ¿dónde está vos? La lancha, ahorita se tiene un masaje en el fotobuinazo O sea, como que... ¿Tú también? Sí Ya, ¿dónde están los flamencos? Yo quiero ver a los flamencos No hemos podido ver el mapa Jaime Raúl y su sentido de la ubicación dice que es por allá Así que vamos a hacerle caso Aparte, está con flamencos y tiene polo rosado Así que ya sabe dónde está su tribu, su gente Áblale, hombrecito, áblale Cacá, ¿cómo hace un flamingo? No hace cacá, ese por seguro Sí, ahí es, los puedo ver, los puedo ver Prepárate para tomarme fotos hermosas a Jaime Raúl Ay, mira Isan, lo puedo ver Ay, mira Isan, lo puedo ver Jaime ha encontrado un spot maravilloso Buena, mi amor Totalmente escondido Miren esta aguita acá de los manglares Y tenemos esta hamaca super instagram tan breve para nosotros solos Oh yes, lejos de todos los chibolos y los pájaros que gritan Música Etrás tú y hay una iguana Mr.Iguana, Mr.Iguana, dale bola Jaime, el es buena gente Creo, no hago promesa Me compro tu bucola Y le crees igual Ay, qué mala onda Nos hemos sentado, él está tomando su cerveza Balashi, cerveza local ¿Te gustó más esa o la chill? Esas son las dos locales, chill y la chill. Muy bien, como uno debe serlo. Me gusta esa más. ¿Por qué? Porque es una pilsenero, tiene más cuerpo, tiene más sabor. El otro día era medio corona, medio suave. Mira, la iguana se está moviendo. No vas a parar eso que los haga, ¿no? La iguana, arroz de jame, horrible. Dice, come pero no me toques. Come pero no me toques. No, no le gustó. ¡Ah, le gustó! Para la casa. ¿Te gustó? Para la casa. No, como mascota no. ¿Mister Iguana? Para el lepa. No, amorcito. Lo siento pero no. Estaba esperando el almuerzo. Me muero grande. Me voy como una hamburguesa. ¿Qué loco mientras almorzamos? Acá están nuestros amigos. Ahí está pues, se están chileando. Jaime dice que qué loco que duerman con las patas levantadas. No, debe ser muy cómodo, ¿no? Yo me caería de lado. Si me hago una pata levantada. Aquí es elственно debe repetirlo. No, debe ser. Eso quiere, porque así algo temo. lithuaje o que cometas. No estemos aquí en Tana se mantienen. Mto, al counters la tana. T 31. Jesus, yo loco que estaba haciendo. Loco ha dejado loco con el botón. Cuando se enfarle con el botón. Loco con la tana chaudiaduro. Loce que estaba haciendo. ¡Hola gente! Ya estamos comiendo en el MarketFace. ¡Hola! ¡Saluden! Él es David, lo conocieron ayer. Aquí está Jaime. David tomó unas fotos increíbles ayer, las dejó acá. Un par de las cosas increíbles que he hecho. Síganlo en Instagram, él es la voz. Saluda a David a tus fans. ¡Dale hola! Y ahorita vamos a comer algo delicioso. Estamos aprovechando que hay como una especie de food festival, como que así súper cultural, bien chévere en toda esta zona de acá que es el MarketFace. Ha habido música en vivo. La verdad que es súper genial que Uruguay tenga ese tipo de iniciativas. Me encanta como que la riqueza cultural que hay en todos lados a donde vas. Y nada, vamos a comer algo delicioso. Bueno, llegó a su fin este día tan bonito. Nos acabamos de despedir de David que se ha quedado por allá tomando algunas fotitos porque tiene que trabajar, hay joven. Tiene que ganarse el pan. Pues ya estamos caminando a regreso a nuestro hotel. Por suerte está súper cerquita de donde estábamos. Ha sido lindo, Goyne. ¿Qué te parece nuestro viaje? Me ha encantado. Sí. ¿Y qué te pareció el día la playa con flamencas? Es bonito, también. ¿No te gustó que te pidió mil fotos, no? Fueron mil fotos, sí. Sí, fueron como mil despertó. Y de esas mil escojo como que cinco. Lo siento. Igual hemos pasado hermoso. Uruguay es un país tan lleno de cultura. La gente es linda. Me encantan todos los idiomas que hablan, todos los colores, la gastronomía, las cosas lindas que hay. Yo ya había subido algunos videos de esto. Si quieren chequear un poquito más les dejo acá unos de ellos. Pero no solamente es playa, también tienen como que un montón de cultura con las cuevas y tipo casi como safari pero que como que vas en jeep y haces hike. Y todos esos paisajes hermosos. Yo me sorprendí la primera vez que vine por eso es que dije tengo que ver con Jaime. Y lo hice. Estoy muy feliz. Si te gustó este video no te olvides de dejarle un mega archi hiper like así gigantesco ahí abajito donde hay like. Y no te olvides de también suscribirte a este canal haciendo clic ahí abajito donde dice suscríbete. Si vienen más videos y demuéstrame mucho amor también dándole doble clic a la campanita para que reciben las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y uy me van a atropiar caramba. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Babys los amo. Despídete Gordy. Chao. Chao Babys los amo. Bye. Como les decía. Tienes que esperarte en este hotel de acá. Ah no no le estaba diciendo eso. No le estaba diciendo. El que sabe que no tienes nada. Tramposa. Mira pa allá. ¿Dónde? Uuuu. Ah me cayó. Ah me cayó.